de los deportes. Juan Pupiales, ya está listo. Hablemos de los deportes. Comenzamos con el caso de violencia de género denunciada de una yudoka francesa. Sí, Raúl, es un caso al que venimos haciendo seguimiento. Hablamos de ese caso de la yudoka Mahgopino, campeona olímpica en los pasados Juegos de Tokio, quien denunció a su pareja y antiguo entrenador Alain Schmidt de haberla agredido el fin de semana. Este jueves, tanto Mahgop como Alain ofrecieron sendas rurales de prensa en París. Recordemos que la justicia absolvió a Alain por falta de pruebas. Mahgopino entregó más detalles sobre ese ataque que asegura ocurrió en el domicilio de la pareja en la noche del sábado al domingo. Dice Mahgop que Alain había bebido alcohol y rechaza la versión de su pareja, quien afirma que a ella le disgustó que él fuera a partir a trabajar a Israel y a raíz de eso se habría desatado una discusión que habría terminado en ataques mutuos. Esto dijeron. Intenté detenerlo. Le dije, Alain, detente, detente. No me defendí. No sabía en dónde estaban mis brazos. No me defendí para evitar los golpes. Sobre todo intenté hacerlo entrar en razón. Estábamos en todas partes, a la derecha, a la izquierda. Nos golpeábamos contra las paredes, contra el radiador. Luego nos golpeamos contra una puerta. Me hizo caer sobre ella en otra habitación. Nos levantamos. Nos golpeamos contra un muro. Juan, vamos a cambiar ahora de deportes. Hablemos del baloncesto, la NBA, porque hubo una paliza histórica en ese deporte. Es el partido del que todo el mundo está hablando en la Liga de Baloncesto de Estados Unidos, 152 a 79. Ese fue el resultado de la victoria de anoche de los Memphis Grizzlies contra los Oklahoma City Thunder. Un margen de 73 puntos, la mayor diferencia registrada en la historia de la Liga. Una derrota dolorosa en particular para el argentino Gabriel Deck, quien jugó 22 minutos con los Thunder. Los Grizzlies llegaron a ganar por un margen de 78 puntos. También la mayor diferencia que ha llegado a haber en un encuentro de la NBA es además un récord de puntos para la franquicia, 145. Hasta anoche, la mayor diferencia que se había visto en la NBA era de 68 puntos en una victoria de Cleveland sobre Miami en 1991. ¿Qué dicen? Desde los Thunder, escuchamos a su entrenador. Esta es la exposición que hay cuando compites. Cuando compites, estás expuesto a altos y bajos en competición. Y la competición viene con mucha alegría y también viene con dolor, frustración e ira. Si vio, Juan, hubiéramos jugado usted y yo y hubiéramos ganado el partido y salvado eso y no hubiera sido tantas ganasas. Hablemos ahora de fútbol porque hay campeón en Brasil. Es el Atlético Mineiro que volvió a imponerse en el Brasileirado después de 50 años. El conjunto liderado por Hulk es el nuevo rey del Campeonato Brasileño y acaba con la racha del Flamengo que venía del bicampeonato. Atlético Mineiro remontó este jueves a Bahía como visitante en el Estadio Arena Fontinova. Los locales ganaban por 2 a 0 a falta de menos de media hora para el final del encuentro. Mineiro reaccionó con tres goles en cuatro minutos para quedarse con la victoria y sellar el campeonato a falta de dos jornadas para el final de la Liga. Y de Brasil nos vamos a México porque el torneo de apertura avanza en sus semifinales. Anoche Atlas golpeó primero y ganó en casa de Pumas. El miércoles Tigres venció a Club León por 2 a 1. La vuelta de esas semifinales son el fin de semana y ya conoceremos a los grandes finalistas. Juan, gracias por toda la información deportiva. Feliz fin de semana.